Bueno y el Boys and Girls Club cuenta ahora con una nueva herramienta para continuar ofreciendo sus servicios por toda la isla. Se trata de una guagua de pasajeros entregada a la entidad por el secretario de la vivienda, Joseph Cordero, quien aprovechó para reconocer la labor comunitaria del grupo. El vehículo costeado con fondos de la administración de vivienda pública tuvo un costo de 33 mil dólares. El funcionario se encontraba de visita en las instalaciones ubicadas en el residencial Las Margaritas en Santurce, donde cientos de niños y jóvenes invierten su tiempo de ocio lejos de los peligros de la calle. ¡Hora buena!